hey mi gente sean bienvenidos a un nuevo video mas en mi canal si eres nuevo por aquí mira que te suscribas deje tu like active la campanita y vayas a ver la entrevista de cantante argentino que fue el primero de venir a mi sesión que tengo en este año si te gustaría ver gonzalo nahuel no creo que me responda la verdad tiene mucho dire no creo que vea este video tampoco así que vamos allá a la vibración gonzalo nahuel sosa mob dembow villero nunca había escuchado un dembow villero video oficial así que suscríbete activa la campanita deja tu like recuerden que el viernes hay nuevo nuevo artista en el canal todos los viernes tenemos un artista nuevo así que vamos allá suscríbete para que no te lo pierdas las entrevistas que van a estar muy divertidas vas a saber más de los artistas argentinos de los que no son de argentina pero vamos poco a poco vamos a mejorar ya la calidad de aquí en la camarita para que me vean más feo que es más bonito así que vamos allá brr gonzalo nahuel los pobronitas eh es refrescante el solito una buena pobronita que duro loco de gonzalo si fuera dominicano fuérame el calentón si fuera dominicano sería la para del calentón pilas de mujeres y armas para darle fogón a los o sea fogón o sea fogón fogón es un artista dominicano no sé si se refiere a eso pero lo que yo al inicio fue si fuera dominicano si fuera dominicano la para del calentón sería como el más duro del dembow pila de mujeres y armas para darle fogón a las mujeres para darle fogón puede ser artista o puede ser el fogón de las para que las mujeres ustedes entienden la referencia a los monos y a los moños que la juegan de traición doble por los bloques con terrible maquinón llévate de mí nosotros andamos chucky por ahí te lo juro que nunca en mi vida había escuchado un dembow de un argentino te lo puedo prometer por mi vida jamás en la vida había escuchado un dominicano cantando dembow jamás primera vez en mi vida que escucho un argentino un argentino aquella jamás en la vida había escuchado un argentino cantando dembow se lo puedo prometer jamás en mi vida gonzalo nahuel lo acaba de hacer bro no sé si haya alguien más argentino que haya cantado dembow pero yo nunca lo había escuchado primera vez que canto y veo un argentino cantando dembow primera vez no sé si ustedes ya habían escuchado pero yo no pisando fuertes y siente en el ki que es lo que me va a decir cosecha buena hay pa consumir palomo no te vaya a confundir no sabes lo que impusas no te conviene medir o sea me da risa porque es como palabras de dominicano un argentino diciéndolo el acento es como diferente me entiendes entonces como se puede decir la palabra correcta decirlo se ve como más o sea como si fuera una palabra normal pero son código palomo es código de barrio palomo es algo de dominicano es como decir no seas palomo no seas no seas bobo por decirlo así pues pendejo pendejo chico ajá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja lo acaba de hacer juzalo nahuel amigo la acaba de hacer juzül она a vezes que duro se le acaba de pasar juz controlar amigo se acaba de pasar juzül es hunduro eh es hunduro Pila, 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 rapagazo, banda de cortazo, pila, 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 rapagazo, banda, 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 banda de cortazo, pila, 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 galoajazo, banda de cortazo, pila, rapagazo, ando con Gonzalo quemando grama sin palo, todas estas ranas quedan en pijama, si yo me acicalo, yo no hablo mucho, yo me subo y lo desinstalo, si no saben nadie tan oscuro, yo lo pongo claro, desde la tierra de Maradona, puesto para virarte y para quitarte la corona, si te pide el tema, este se te funde la neurona, demasiada barra de chocolate, el Willy Wonka, tu ronca, pero no tiene Mejor póngase pila que esta muy dura la compa, o sea, póngase, póngase a hacer música porque esta muy dura la compa, póngase pa lo suyo, y deje de estar ahí envidiándole más y póngase pa lo suyo porque esta dura la compa, eso es lo que quise decir, póngase, póngase en pila, póngase, no se puede decir, póngase al día El fondo de la olla, olla dicen en dominicana, como si no tienes nada pues, estoy en olla, estoy sin nada, cuando tú y yo andamos limpios sin plata es así, estoy en olla es así, estoy en olla, eres tú, tío, 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 me tengo que darle a una doña madre lo que se merece, si tengo, no tengo dinero, me importa un carajo, es que no puede faltarle respeto, no se quiere xd 저는 solitary, when she chooses blue, no se va coroa mi clan completa, si tú el fondo de que ayer lo que hay, te lo que haces, vile, każda, vile,ietetrapo aquello, era, mi lo que ayer la rapada, wicke, la rapada, vila, wie la rapada, como lo que haya, vila, 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 vila vila, vila. 오, vila, 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 vila. vila vila, Banda de corchazo qué es lo que guau 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 qué duro tema sacaron amigos si te gustó la violación suscríbete activa la campanita deja tu like nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho gracias por todo su apoyo adiós